y y yo me he hecho un buen día ahora vamos a hacer un vídeo de reacción de mis carnales bueno no son mis carnales, si son mis carnales de la buena onda 33 es un canal de aquí de El Salvador así que vamos a ver la música se llama Necesito buena onda música con la tropa Discovery así que vamos ahí vamos a verlo Necesito no, porque esa muchacha es súper bonita mi novia, ella es mi novia ella es mi novia saludos Tania con colo con colo sabor director del video Marvin El Rojo en todo canal te he llamado un par de veces pero tú no contesta necesito que respondas que hablar nada cuesta y me sigue sin ay, tira ay, tira como un niño regañado por ti estoy llorando necesito que me beses que me beses que hermosa que hermosa que hermosa que hermosa que hermosa que hermosa súper bonita super bonita pero yo vamos necesito tus paríses dámelas por favor es que sin ti yo no soy wow no, pues Dios mío ven ti eso no, pues Dios mío no, pues Dios mío es que sin ti no soy nada no, pues Dios mío no, pues Dios mío te vas y no regresas que has pasado como un loco buscando una respuesta de por qué tú te manchaste sin ninguna explicación necesito que abremos dame un chance por favor es que tú ya no recuerdas el tiempo que vivimos las caricias que los besos lo que tú vivías conmigo te di una razón te entregué mi corazón así suerte me dejaste en el olvido este amor para mí era mi paz era mi estrella fugaz universo melodía todo lo que pude amar el cafecito en la mañana lo más bello al despertar y ahora que te vas de solo tengo que aceptar necesito que me beses quiero de tu calor necesito que me beses quiero yo y tu voz necesito Dani Dani soy hermosa un saludo soy tu número uno de tus fans que tienes ¿sí? así que estás hermosa estás hermosa Dani no sé querés ser mi novia Dani querés ser mi novia Dani ¿no? dime que sí no sé me gustas me gustas tus caricias dámelas por favor es que sin ti yo no soy nada necesito que me beses quiero de tu calor necesito que te contestes quiero yo de tu voz necesito tus caricias dámelas una es que sin ti yo no soy nada este pelo es el sol que iluminaba mi día desde que te fuiste yo no encuentro la alegría se me parte el corazón y me quedé yo sin voz solo en mi casa el puerto de arte y yo te llamo por la noche y me mandas a un son yo doy la llamada contéstame por favor te escribo a whatsapp tú me dejas en visto mil horas demasiado como que si no existo en un barco de papel han naufragado el sentimiento que tenía hacia ti pero todavía no lo entiendo si decías que me amaba que conmigo era feliz de un día para otro hoy me quedo yo sin ti aunque tú lo niegues yo sé que tú me amas aunque no lo digas yo sé que tú me extrañas y que piensas en mí antes de irte a dormir y que un día volverás a mí aunque tú lo niegues yo sé que tú me amas aunque no lo digas yo sé que tú me extrañas y que piensas en mí antes de irte a dormir que un día volverás a mí Esa es buena onda de mí Esa es buena onda Es la tropa de Discovery No se te conca Esa es buena onda El parcerito Con Marillín Dani Ardón Dani Ardón Buena onda de Discovery Una tropa de Discovery Y el plop 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 Guau, que canción de mis amigos de Buena Onda 33 y de la tropa Discovery Super bonito, Dani Ardón Que bonita cantas, que bonita cantas Y pues Bueno, ven bonita Yo me gustó Donde la han ido a grabar Está super chido Está super bonito todo Guau, guau, guau No sé No sé Este es mi video de reacción Así que Ojalá te haya gustado Es un like En este caso De suscribar Y que me apoye siempre Para seguir adelante Y con todo Así que Vemos el próximo video por ahí Reacción Y Adiós Adiós Vai Gracias por ver el video.